Toda la información viene en el link Toda la información viene en el link Toda la información viene en el link la pura registración que era lo que se ocupaba en el padecar y que ya con eso ya me lo entregaban y trajimos el salvador eso ya me acordé y como no traía la aseguranza te dijo que también la aseguranza cuando apenas aquí se está estimulando el sistema de aseguranzas aquí en méxico posible que quiere tener su carro bien asegurado por lo tiene pero ante lo propusieron supe que se propusieron todos y algunos no está bien está barato aceptamos la propuesta de que sí hay que tener aseguranzas pero todavía no era una ley que tenía que y miren nos regresaron por aquí está la aseguran calientita el carro nos trajeron para acá venían como si ven un ataque al corazón al meocardio pero venía casi atrás atropellando los otros con una viejita que iba a pasar en el carro en un neto de elemención el final de estados unidos y de acá también somos de aquí mexicanos yo nací mexicanos entonces tengo mi casa aquí pero cada vez que pasamos un hombre si viera qué problema ya no queremos venir para nuestra tierra porque nos están atrasando y según ahorita dicen que ahorita que el programa paisano que hay más tolerancia hay un señor que me las quería regalar me dijo porque no puedo pasar tanto tenga y me la regalaron y dijo de ahí no puedes bueno una tampoco señor porque me están en un problema es que ellos se quieren quedar con todo quitan desde cervezas papitas y todo y lo tienen ya me acordé lo trajimos allí ya los miró no y dijo no dijo sí sí pero sabes que ya no lo quiero el tiempo vengase para el lunes ya venimos el lunes pero ahorita como van a estar las licenciadas ahí hay una licenciada y nos dijo la mamacita ahí se lograma paisano dijo tenía que haber venido ahora pero yo no sé por qué licenciado me dijo que no y ahorita estaban con las llaves ahí empregando carros ahí ya está todo legal y todo no entiendo mire la otra vez también allá en la pasada tenía cuatro baterías que ya no servían las tenía en la casa yo venía en mi pica y venía con mi hijo y le dije mi hijo de aquí vamos a sacar para comernos unos tapitos allá en mexicali nada también las compran a 100 pesos aquí en mexicali en las yardas y yo pasando dijo no no puedes pasar esas baterías le digo está bien me regreso tampoco te puede regresar o pago el impuesto entonces me dijo no no puedes pagar pagar impuestos ok entonces como nos arreglamos o que quedas algún arreglo ok no porque si mira aquí están 6 dólares cuántos 6 dólares no dijo dice si saque uno de 100 le que quieres este de a 100 vamos si me lo das mira lo que vivo le dije mira mi hijo te dije cómo están pidiendo soborno yo nunca te pido señorita venga para acá a otra compañera mire su compañero lo que está haciendo pidiendo me pasaron para allá dije pues voy a llevar dos baterías conmigo le doy los 20 dólares no le des nada vámonos déjselos pero no le des nada pues agarraron los oficiales y como que lo regañaron ahí pero si viera que es una pero ratillos con todas las palabras y queda cortita y es una cosa horrible